Quizás hoy te preguntes, ¿cómo debes responder a los problemas que enfrentas en la vida? Bueno, lo primero que tienes que reconocer es que los problemas son situaciones adversas que tarde o temprano vendrán a nuestra vida sin poder evitarlos en muchos casos. Esas situaciones tienen el poder de derrotarnos y amarrar nuestra vida, pero también pueden desarrollarnos e impulsarnos hacia un nuevo nivel de victoria cuando las hayamos vencido. Y eso depende de ti y de mí. En tus manos está el poder de transformar. Por eso hoy quiero decirte que si tú decides pelear por tu bendición y no doblegarte ante los problemas, Dios te promete que te respalda y va a pelear junto a ti. Así que declara hoy que tus problemas son simplemente una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios. Pruébalo y verás la diferencia en tu vida.